Canto, canto, canto a mi Jesús Vivo, vivo para Él, porque me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor, porque me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor Bueno, bueno, bueno es el Señor Todo, todo, todo de la ley Bueno, bueno, bueno es el Señor Todo, todo, todo le daré Porque me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor, porque me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor Santo, santo, santo es el Señor Siempre, siempre, siempre le amaré Siempre, siempre, siempre le amaré Siempre, siempre, siempre le amaré Porque me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor Por su amor Por su amor Porque me compró Con su sangre preciosa le alabaré Por su amor